Cariño mío, yo te prometo, una pincita en el campo mío, te la repaso, te la de hielo, lo que tú quieras, yo te lo siembro. Si yo ya salido, que iba a llover, te han contado una llagua, que yo vi de ayer, la ola me lleva, la ola me trae, que bonita ola para navegar, vivo a la vega, me paro donado, me vieron agua en el carro pichao, el poli vivo, que tú bailabas, a jueguillo, a jueguillo, a jueguillo, a jueguillo, a jueguillo. Mis tres tropetas, capellán, teilo y el silo, pa' que no iben. ¡Pígalo! 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 ¡Toma, toma, 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 pa' que no iben. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hazla, empujalo! ¡Esimo! ¡Járalo! 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 Jálalo, jálalo, cógelo, 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 tíralo, 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 que lo tire. Tíralo, tíralo, jajaja, mi cos, cachimbo, David y Moreno. Otra vez, el ciclo de trompeto. Pa' ti, pandí, díralo pa' ti. Pero dije que elOTio es mío y nadie me lo quita, ¿ok? Hasta que no hic meta. Ok, 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 yo quiero que todo el mundo se haga conmigo este coro. Que dice así, bien bonito. Los niños, las nenas, los papás, las mamás, todo el mundo. Los abuelitos también es lo que dice. �ó. Agárralo y písalo Tíralo, bótalo, recógelo Y tíralo al mar, que yo no lo quiero Sacúdelo y písalo Empújalo, empújalo Empújalo, píselo, bótalo Bótalo, bótalo Y dáselo a él, que yo no lo quiero Que yo no lo quiero Que yo no lo quiero Es que no lo quiero Es que no lo quiero Es que no lo quiero, baró Para que no invente Se acabó